¿Cómo dice El Dicho? Diez años contigo. Buscando defectos... Se pierden afectos. Así es, familia de El Dicho, ¿cómo están? Yo soy Nuria Gil y estoy aquí muy a gusto platicando con Michelle Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de que nos puedan platicar un poquito acerca de este capítulo que forma parte de una miniserie de detectives que ya hemos estado viendo algunos capítulos, pero este también sin duda tiene lo suyo. Tiene algo muy importante y habla de un problema de jóvenes también con el tema de drogadicción, sobre todo tu personaje. Sí, bueno, pues en esta ocasión me toca interpretar a Saúl, que es un chico que pasa por muchos asuntos, bueno, problemas, que creo que están muy presentes en las familias actualmente y que creo que también es algo que está a... Pues bueno, es muy bueno hablarlo porque así empiezas a sacar la conversación y y pues a solucionar problemas, ¿no? Totalmente. Aquí vemos a tu personaje que su mamá lo apoya mucho, ¿no? Lo apoya tal vez como cualquier mamá lo haría con su hijo, aunque a lo mejor no sea lo correcto en ese momento, ¿no? ¿Cómo vive tu personaje, esta relación con tu mamá en este momento de la historia? Mira, fue una relación muy complicada al principio porque pasamos por todo este... Por problemas económicos, por problemas... Pues también lo de mi drogadicción, yo quería encontrar un trabajo, encontrar escuela porque no estaba estudiando actualmente, entonces fue como que mamá era la que estaba presente conmigo, pero pues yo no me dejaba, entonces... Pues es muy complicado, afortunadamente al final pues todo se solucionó, estuvimos tratando de mejorar las cosas y pues salí libre de esto, así que pues fue lo afortunado. Seguramente cuando estemos viendo el capítulo muchos chavos van a reflejarse, identificarse contigo en ciertas actitudes, en ciertos comportamientos y como dices, lo importante es que al final siempre sales y el apoyo de tu mamá en este caso fue impresionante para ti. ¿Alguna vez has vivido una situación parecida? No, obviamente no de drogadicción y demás, pero donde has sentido que el apoyo de tu mamá o de tus papás ha sido muy importante para ti en ese momento? Sí, y fíjate que también es eso como de tratar de evadir el tema, o sea, tal vez como que entablar la conversación con tu familia, con tu mamá, ese apoyo de verdad de que te abras a tu hijo, de que tu hijo se abra a ti para decirte oye, mamá pues estoy pasando por esto, me siento solo, no estoy como pasando por el mejor momento y estoy haciendo esto, yo creo que abre pauta a que pues mejoren las cosas, ¿sabes? ¿Qué consejo le darías a la familia el dicho que nos está viendo por si no tienen este acercamiento con su mamá, con sus papás, se están refugiando en ellos mismos, están muy solitarios, ¿cómo hacerle para salir adelante y salir de esta crisis? Pues fíjate que la comunicación, pues sí, o sea, si no tienes entablada tal cual la comunicación con tus hijos, es bien chistoso, pero las actividades que hagas en tu casa, que las establezcas tal cual, no sé, a veces aplicar, está muy marcada la ley del hielo entre todos, entonces como que pues no sé, hacer un poco más de actividades en tu casa, tratarlos de hacer un poco más común el estar juntos, yo creo que es un buen comienzo, ¿sabes? como para tarde o temprano la comunicación empezar a surgir y creo que es algo, o sea, empezar poco a poco, baby steps, sí. Igual podrían también como proponer actividades juntos, todos, recreativas, salir. Y hasta salir al cine con tu mamá o con tu hijo, no sé, eso ya es un gran avance porque a veces el sentirte solo es como algo muy muy subjetivo, que se puede romper, ajá, se puede romper de maneras que a veces pensarás que son sencillas pero que pues sí lo podrías hacer. Ay, Michelle, qué padre platicar contigo, muchas gracias por contarnos todo esto acerca de tu personaje, por abrir tu corazón y pues te vamos a ver ya muy pronto en este capítulo, así que invítalos a que no se lo pierdan. No se lo pierdan, por favor, ya vamos a estar pronto al aire y pues ojalá que le guste mucho. Seguramente sí. Gracias Michelle, en como dice el dicho cumplimos ya 10 años gracias a... A ti.